Un día histórico para nosotros, estamos muy contentos, muy agradecidos con YPF de que nos hayan elegido como la primera provincia donde van a empezar tareas exploratorias para de encontrar litio comenzar con la explotación y posterior venta, así que muy, muy contentos la verdad, primera vez que una empresa nacional va a explotar recursos que son de todos los catamarqueños. Esperemos que esto se dé como pensamos, en el convenio que firmamos hoy ellos inician una etapa de exploración que puede durar hasta tres años, ojalá que menos, y a posteriori van a comenzar obviamente con la explotación del litio como cualquier otra empresa y Camien como en parte socia de este proyecto va a recibir un canon, un aporte adicional al que hoy recibimos de las empresas privadas que no son YPF, que es muy superador realmente. Estamos hablando de un 4,5% adicional a lo que hoy ya percibimos en concepto de regalías y aportes adicionales de otras empresas. Así que si todo esto llega a pasar como esperamos que pase, la verdad que va a ser muy bueno para Catamarca, muy bueno para YPF y muy bueno en definitiva para todos, porque después hay una proyección que no tiene límites, o sea, con la empresa que va a trabajar en la generación de tecnología para después poder hacer baterías de litio y demás, después pueden ser los futuros proveedores del mismo, así que la verdad que es muy bueno, lo que estamos firmando hoy es histórico. Ahora, ¿cuál sería el lugar a explorar? Es un área de tinogasta. Inicialmente agradecer a la provincia de Catamarca, a los funcionarios, al gobernador, al equipo de Camíen, que nos hayan dado la oportunidad de poder seguir con el espíritu explorador. YPF cumplió 100 años, hace un par de meses cumplió 100 años, ha tenido un espíritu explorador en la Argentina, en petróleo y gas, y hoy en esta etapa de transición y de ir convirtiéndonos en una empresa de energía, para nosotros es un paso fundamental y fundacional empezar con la exploración del litio, y como recién comentaban, con la ambición de llegar a poder producirlo, poder explotarlo, poder industrializarlo en Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.